Ven te invito a mi fiesta, la vamos a pasar a todo dar La banda ya está tocando, todos se disponen a bailar Sacaron los pocos y las chelas, vamos vamos todos a pistear Que todos vayan repartiendo, que nadie le vaya a faltar El compadre se mueve para allá, la comadre se mueve para acá El compadre se mueve para allá, la comadre se mueve para acá ¡Y báilalo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Sabroso! ¡Amor! La chica de la minifalda, mueve las caderas sin parar Parece que está nadando, sin salvavidas en el mar Ya sacaron los regalos, y el pavo que no podía faltar Todos hicieron una rueda, los paisanos que acaban de llegar El compadre se mueve para allá, la comadre se mueve para acá El compadre se mueve para allá, la comadre se mueve para acá El compadre se mueve para acá, la comadre se mueve para acá El compadre se mueve para acá Y ya nos vamos ¡Mmm! ¡Qué chupetones! 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 ¡Qué chupetones! ¡Qué chupetones! ¡Mmm! ¡Qué chupetones! ¡Mmm! ¡Qué chupetones! ¡Mmm! ¡Qué chupetones! ¡Pobre wey! ¡Pobre wey! ¡Ya me chupetones! ¡Que chupetones! ¡Pobre wey! ¡Pobre wey! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no soy de por aquí, yo soy un perrequillero Nadie se me está conmigo, que yo con nadie me meto Nadie se me está conmigo, que yo con nadie me meto Me voy pa' La Habana y no vuelvo más Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más Y échale por favor ¡Oy, oy, oy nomás! Cuando yo llegué a La Habana, dijeron los sabaneros Cuando yo llegué a La Habana, dijeron los sabaneros Ya llegó el barranquillero, el que todo se la gana Ya llegó el barranquillero, el que todo se la gana Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo mas Yo me voy pa' la Habana y no vuelvo más Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más Para la mujer cubana traigo un ramide de flores Para la mujer poblana lo mejor de mis amores Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo mas Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo mas Yo me voy pa' la banda y no vuelvo mas Yo me voy pa' la banda y no vuelvo mas Yo me voy pa' la banda y no vuelvo mas ¡Mmm! ¡Y abrazo! ¡Los chupetones! ¡Y ahora los chupetones! ¡Chupetones! ¡Mejor que todo! ¡Los chupetones! 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 ¡Los chupetones Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.